Hoy la he vuelto a ver y me ha mirado como ella solo sabe como no conozco nada Hoy la he vuelto a ver y ha sonreído despertándome ilusiones derramando los tequieros de mi alma Hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez si se lo digo o no se lo digo Si espero un poco más o me he decidido Y quiero vuestra atención En primer lugar daros las gracias por venir a este día por venir a la asociación Y que sabéis que siempre contamos con todos vosotros Y sobre todo felicitaros por todo el día del trabajador Entonces yo creo que... Muchas gracias por venir y felicidades a todos